Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Soñador TV y del desafío de Box2023, ¿cómo están? Hoy trigo para ustedes el resumen del desafío de sentencia y servicios, donde los cinco integrantes de cada equipo, conformado por tres chicas y dos chicos, se enfrentaron en el Box Arcoiris para obtener, ya sea los servicios o omitir el pago de la renta. Los encargados de abrir la prueba fueron por parte del equipo Gamma, Iván por parte del equipo Beta fue Ricky y por parte del equipo Alpha fue Cifuentes, donde esta vez el encargado de darle gran ventaja a su equipo fue Ricky, ya que hizo la pista en un tiempo récord. Quien sigue sus pasos era Iván y por último se quedó Cifuentes, se podría decir que el equipo Beta y Gamma iban igual, pero con la caída de Kaboom retrasó al equipo. También por parte del equipo Beta, dos chicas retrasaron al equipo, ya que Sara y Kate cayeron y tuvieron que volver a repetir la prueba. Entonces quien tomaría ventaja es el equipo Alpha, quien esta vez hizo el Box de manera rápida y sin ninguna caída. Lastimosamente hoy para el equipo Gamma la suerte no estaba de su lado, ya que Kaboom no se cayó una sino dos veces y siendo la segunda vez un poco grave, ya que él no se pudo reponer rápidamente del gran golpe que recibió y no pudo terminar la prueba, sino el equipo Gamma hubiera sido el ganador del primer puesto. Debido a esto, el equipo Gamma fue el portador del tercer y último puesto, ya que como les dije anteriormente Kaboom no pudo completar la prueba, ya que fue una contusión muy grave en la cabeza y el equipo médico también lo revisó, pero hasta ahora no se sabe nada de que él pueda tener una lesión grave. Bueno, el equipo Alpha, como fueron los ganadores, oraron por la salud de todos los participantes y en especial de Kaboom y también por su compañero Bogdan. El segundo puesto entonces se lo ganaría el equipo Beta. Entonces los encargados de colocar el segundo chaleco de sentencia serían el equipo Alpha y esta vez también decidieron irse por el equipo Beta. Esta vez la sentenciada y la elegida para portar el chaleco fue Sara, quien al recibirlo lo tomó de la mejor manera, pero al momento de que Cifuentes se fue, se puso a llorar y se desahogó con el capitán del equipo Beta, Ricky, quien a ella le expresó que está pasando por una época de fuerte depresión, ya que ella siente que retrasa demasiado al equipo y que la falta de alimento también le ha hecho cobrar factura en este reality.